Solo a toñar, de atardecer, brilló en tus ojos mirándome Y fue tu voz, la que abrazó a mi corazón Y fue tu voz, la que abrazó a mi corazón Qué triste fue decirte adiós con tu imagen bañada en tu miedo Para seguir y revivir aquel momento feliz Para reír y revivir aquel momento feliz Vivo en soledad y te honro con mi voz quebrada Sin saber dónde estás, te buscaré hasta morir Solo a toñar Recuerdo así la juventud y con tu imagen en mis sueños Puedo beber del río aquel, adolescente en tu piel Puedo beber del río aquel, adolescente en tu piel Vivo en soledad y te honro con mi voz quebrada Sin saber dónde estás, te buscaré hasta morir Solo a toñar Solo a toñar